hola soy miguel ángel ávila recibe un saludo donde quiera que te encuentres hoy en este nuevo vídeo te hablaré de un pequeño vistazo a la matrix en un pequeño vídeo de la matrix bienvenido donde todo el poder de la planicie se concentra en el maligno y donde todo el poder está repartido en agencias en la planicie si ellos pueden imaginar yo también puedo imaginar sin malicia sólo con razonamiento y lógica sin interés de poder alguno sólo la verdad donde te impresionan con términos años luz agujeros negros velocidad de la luz sólo para impresionarte y generar eso admiración te invito a que te des cuenta de cuál es esa matriz que tú ves o que nosotros vemos desde pequeños y nos cuentan al mismo tiempo de un universo fantástico sólo para grandes historias de cine donde les creemos y al mismo tiempo comiendo palomitas o rocetas de maíz lo que realmente vemos en el cielo es el reflejo del sol y la luna también es un reflejo no hay un universo no existe un big bang no necesitamos años luz agujeros de gusano ni agujeros negros sólo te lo inventan para sentirse grandes para sentirse magníficos para nosotros ellos van a ser los héroes los que conquistan el universo los que no tienen límites los que tienen todos los medios de comunicación para poder mentirte hasta donde llegan conquistando el universo nuestro universo sólo se limita a una planicia un sol y lo demás son reflejos la luna y las estrellas allá arriba en la cúpula lo demás te lo comes con rocetas de maíz o palomitas son puras historietas sal de la matrix si te gustó el vídeo dale like y suscríbete porque seguiré hablando de estos temas un placer no olvides compartirlo gracias